muy buenas a todos señores y señores del fc móvil como están espero que estén muy pero bien hoy te traigo el top 10 de los mejores mco del juego ya la otra vez te traje los mejores mc ahora toca el turno de ver cuáles son los mejores mco que tenemos en el juego pero antes de continuar con el vídeo te quiero invitar a que te suscribas al canal si no lo estás y además te invito a que actives la campanita y que me dejes un me gusta si este vídeo te termina ayudando a elegir al mejor mco teniendo en cuenta las monedas y también su rendimiento así que para acá vamos a ver que en el mercado tenemos muchas opciones 5 por ahí aparece bellingham aparece which aparece si dandy y bala riquelme con los que tienen mejores números en grl pero también tenemos otras opciones por acá que podríamos estar viendo que también son muy muy buenos y su valor en el mercado tiene un valor dentro de todo bastante accesible vamos a arrancar primero con una carta fuera de su posición un jugador que es extremo derecho que puede jugar como mco primer jugador que te recomendar porque si te voy a recomendar cinco jugadores que fuera su posición también pueden jugar como mco y realmente tiene un rendimiento brutal primer carta que vamos a hablar es la carta de base extremo derecho que puede jugar como mco si lo compras al rango número 4 y miremos los números de este vez 90 en ritmo 91 en regates 89 en tiros muy buena carta que en el mercado como vemos vale unos 9 millones al rango normal pero unos 45 millones por ahí aproximadamente al rango número 4 la carta de vez que sinceramente es muy pero muy bueno y vamos a ver por acá a vez mejorado vamos a hacer como hicimos la otra vez que directamente miramos las cartas en renders no vamos a ir al mercado de a y por acá tenemos a vez que si te lo compras y lo pones como mco te recomiendo que le subas los regates nivel de entrenamiento 25 y estos son los números 120 ritmo 115 en tiros y 137 en regates lo quizás negativo de esta carta de vez es que el pase y no es lo mejor y necesitamos que el mco tengan muy buenos números en pases pero esta carta de vez no está nada mal otro jugador que también puede jugar como mco y te lo voy a recomendar es chinola la verdad que es muy bueno su versión de 93 o su versión de 89 mejorado al rango número 4 es de los mejores jugadores que tenemos en el mercado también le mejoras los regates y bueno esta carta si tiene mejores números en pases y buenos números en regates en tiros y en ritmo 120 para un mco es muchísimo ritmo además no 27 en físico para la carta de chinola tiene con 5 de esquina y 5 de pierna mala puede jugar como mco y también como delantero centro así que cartas aquí por acá te voy a recomendar que vale es tan solo unos 18 millones la carta de chinola versión de grl 89 otro jugador que también puede jugar como mco y tiene un rendimiento brutal es pelé de 89 que en el mercado vale 46 millones de monedas aproximadamente que le vas a mejorar en este caso la destreza para que tengamos un pelé muy regateador y también muy rápido y como vemos por acá puedes jugar como mco y como segundo delantero 5 de steel 4 de pierna mala para la carta de pelé 135 en ritmo 118 en tiros un tiro brutal 102 en pases no es lo mejor pero vemos que tiene muy buen ritmo y muy buenos números en regates y el físico también de este pelé es brutal que puede jugar como mco y por ese motivo te lo recomiendo vamos a ver ahora dos cartas que están muy caras en americano como en el caso de neymar extremo izquierdo versión del grl 94 también su versión de 89 también puede jugar como mco pero acá lo tenemos a neymar esta versión muy picada 5 de pierna mala 5 de skill puede jugar como vemos de mco así que es una alternativa 133 en regate 109 en pases 106 en tiros y 134 en ritmo por la carta de neymar que sinceramente también es una cartaza y de los mejores que tenemos hoy en día y uno muy caro pero a mi parecer es de los mejores que tenemos hoy en día también para ponerlo en esta posición es la carta de cruz que también le vas a mejorar la destreza y por acá lo vemos que vale unos 627 millones aproximadamente sí carísimo pero miremos los números de este cruz que si lo compras si quieres utilizarlo como mco tal vez para que tome ente la grl es una muy buena alternativa dudo que alguien compre a cruz para utilizarlo como mco pero es una carta muy interesante para que tenemos 5 de tierra mala 5 de skill y los números son brutales así que vimos ya cinco alternativas que podrías poner en el equipo fuera de su posición que son muy buenas y ahora te voy a recomendar nueve jugadores de mco que sinceramente también son muy buenos y arrancamos con la primera carta mostoboy por qué motivo te voy a recomendar a mostoboy porque en el mercado está muy barato menos de cuatro millones es lo que vale esta carta juega de mco viene con 5 de pierna mala 4 skill y estos son los números si buscas una carta muy barata que pueda jugar como emisión si andas corto monedas bueno mostoboy es una muy buena alternativa para poner en el equipo es de lo mejor que vas a encontrar barato y chetado en el mercado vamos con otra carta también bastante buena que es sócrates un poco más caro su versión de 80 es muy buena su versión de 91 también rango número 4 para sócrates en este caso le vamos a mejorar los regates luego si lo compras al rango 5 te recomiendo que les subas ese puntito más en los tiros pero por acá las estadísticas de sócrates que no se destaca por ser una carta rápida pero viene con 5 de tierra mala y un tiro bastante decente luego vemos el tema de los regates bastante bien también para hacer un jugador muy alto me de un metro 92 la carta de sócrates 88 en físico números muy buenos y por ese motivo te recomiendo a sócrates que lo metas en el equipo si tienes la versión de 23 la verdad que se tener un emisión brutal es muy pero muy bueno pero bueno si no deberías comprarte la versión de 91 o su versión de 89 vamos con una carta que salió hace muy pero muy poco hace unos días salió la carta de brán por acá lo tenemos 93 en media este jugar que también le mejoramos los regates y vemos que en el mercado vale aproximadamente unos 90 millones bajando seguramente su valor un emeció bastante caro si un poquito caro pero miremos los números sinceramente tiene números muy buenos 141 por acá en regate 116 en pases 109 en tiros y 105 en ritmo para este brand que viene con 4 de pierre mala y 4 de skill fue una carta bastante interesante para poner en el equipo e irlo probando y ver si rinde o no rinde pero me parece muy buena alternativa para utilizarlo de emeció vamos con un poquito más barato y una muy buena alternativa a deb y pelé no pensé que iba a estar tan chetado esta versión de a de pelé 95 en media su versión normal 91 rango número 4 lo vas a terminar comprando que te recomiendo que lo compres una carta rápida una carta con muy buenos números en regate 141 tiene un pase dentro de todo aceptable y los tiros está bastante bien también 4 de pierre mala y 4 de skill para este a deb y pelé que es una alternativa muy buena para poner en el equipo siguiente carta que vamos a ver y por acá tenemos a uno de los mejores mco pero también hay otras cartas muy buenas para poner antes que ronaldiño y por acá tenemos ronaldiño 95 en media cartaza 68 millones de monedas aproximadamente en el mercado 5 de skill 4 de pierre mala esta versión puede jugar como extremo izquierdo y como segundo delantero y los números son muy buenos es rápido tiene también buenos números en tiros y el tema de los regates este ronaldiño es una locura a la hora de regatear y además tiene un físico muy pero muy bueno y por ese motivo te recomiendo la carta de ronaldiño que que lo vas a encontrar por unos 68 millones en el mercado siguiente carta mirar y ojo que ya estamos entre los cuatro mejores es neider barato por ese motivo te lo voy a recomendar 91 en media pero muy pero muy barato en el mercado 34 millones aproximadamente es lo que vale esta carta de snyder también tenés su versión de 88 muy pero muy barato y miremos los números de snyder un tiro muy decente 103 en ritmo y 136 en regates además el físico está bien pero lo que destaca esta carta es que viene con 5 de pierna mala y 4 de skill y por ese motivo te recomiendo la carta de snyder y lo pongo en el top 4 de los mejores mco que tenemos hoy en día en el mercado top 3 gente en el top 3 vamos a encontrar a charton o char bueno charton por acá este jugador con 92 en media vale aproximadamente unos 65 millones subiendo y bajando por ahí vemos a veces que suba a veces que baja pero una carta muy pero muy buena le vas a mejorar también los regates y por acá vemos los numeritos vamos mejorando los números de esta carta 5 de pierna mala y 4 de skill para este jugador es rápido 110 114 en tiros un tiro muy pero muy bueno 114 y también en pases y 139 en regates además tiene un físico muy aceptable esta versión de este jugador que es de lo mejorcito que vamos a encontrar en el mercado si buscamos un mco y pasamos al top 2 lo encontramos así su 98 en media si dan 105 millones de monedas en el mercado bajando también su valor como vemos para acá en el mercado ha bajado un poquito pero los números de este ciudad son brutales vemos una carta con 102 en ritmo lo que destaca este ciudad es que viene con 5 de pierna mala 5 de skill puede jugar como mc la verdad viene bien esta posición para ciudad y como eme además es una carta bastante defensiva una carta tiene buenos números en fuerza y muy buenos números en regates y en tiros y luego con los cinco de tierra mala la verdad que con este tiro si dan es una verdadera locura y por ese motivo lo pusimos en el top 2 de los mejores mco y vamos finalizando con la última carta el que no podía faltar hoy en día el mejor mco del juego es 5 con 98 en media esta carta es brutal 163 millones de monedas es lo que vale por el rendimiento el valor es barato se podría decir si 5 es barato porque vale 163 millones de monedas y su rendimiento es brutal por acá vemos las estadísticas una carta que viene con buenos números en ritmo en tiros también en regates y en pases luego tiene defensa y tiene ahí un poquito de físico pero vemos por acá 5 de skill y 5 de pierna mala lo que destaca este jugador es su control de balón y también su agilidad es muy pero muy ágil si le mejoras obviamente los regates va a ser un mco brutal para poner en el equipo quizás me faltó una carta que podría haber metido pero la verdad no me terminó convencer bastante fue la carta de bellingham que tenemos la opción de mco pero la verdad que no me terminó convencer este bellingham como mco yo prefiero utilizar la versión de mc pero esta versión podría haber entrado en el ranking y lo deja fuera más que nada porque me parece que la versión que realmente rinde es el mc y el mco sería un poquito quizás de perder calidad en el medio campo así que gente este fue el top 10 de los mejores mco del juego dejame los comentarios si usted va a ver otra posición a futuro y cuál sería gente nada más por hoy nos estamos viendo hasta la próxima